¡Aaah! Ahora sí, papús. Preparado para un video de cuatro millones de reproducciones. ¿Puedo poner yo algo en música de fondo? ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Qué hijo de... Pero, ¿por qué se enciende solo? Pero, ¿por qué se enciende solo? ¿Qué pasa acá, viste? Esto es brujería, viste. ¿Normal? Uy, ¿qué? ¡Dios! Eso es un complot. Normalmente, cuando pensamos en la marca Nintendo, pensamos en videoconsolas tales como la Nintendo 3DS, consolas de sobremesa, como la Nintendo GameCube, o, para los más veteranos, la Nintendo Game Boy Color. Pues bien, ¿qué pensarían ustedes si les digo que Nintendo tuvo una etapa en donde llegó a crear aspiradoras, juguetes para niños? Pues bien, en este video hablaremos sobre eso. Ah, Nintendo, compañía que a muchos nos ha acompañado desde nuestra niñez, y que nos ha permitido explorar fantásticos mundos en juegos como Zelda, Pikmin, o la saga Super Mario Bros. También nos han dado gloriosas consolas como la Nintendo 64, la Nintendo DS, y también aberraciones como la Virtual Boy. Sin embargo, algo que pocos conocen, es que Nintendo empezó sus funciones en el año 1889, época en donde ni siquiera existían las consolas de videojuegos tal y como hoy las conocemos. Y más bien, durante sus inicios, la gran N, incurrió en muchos campos, y uno de ellos fue la fabricación de juguetes. De hecho, muchos de ellos son muy interesantes, tanto así que hay material suficiente para crear videos, revisando algunos de estos. Pero no nos adelantemos, porque hoy toca hablar de Chiritori, la aspiradora que Nintendo creó, la cual básicamente surgió debido a que Nintendo tuvo unas fallas mecánicas en uno de sus carros a control remoto que vendían, y esta falla hacía que el carro de juguete siempre girara únicamente en una dirección, lo cual resultaba frustrante para los niños que le regalaron dicho juguete, ya que no podían utilizarlo con libertad, y de hecho resultaba bastante frustrante. Pues bien, un día, un ingeniero de Nintendo decidió tomar la placa base de este carro de control remoto que solo giraba en una dirección, y transformarlo en una aspiradora de juguete, que al presionar un botón avanzaba hacia adelante, y en vez de cumplir la función de una aspiradora hecha y derecha, esta más bien era un pequeño juguete que recogía algo de suciedad, y estaba pensada para que dos o más niños jugaran a ver quién era el primero en recoger más suciedad. Esta pobre aspiradora no resultó muy bien en ventas, sin embargo, actualmente es una pieza de colección bastante codiciada por algunas personas, y Nintendo no se olvidó de ella del todo, ya que en el videojuego Wario War In, para Game Boy Advance, esta pequeña aspiradora hace su aparición, en un pequeño minijuego en donde adivinas bien, hay que aspirar toda la suciedad que aparezca en pantalla. Pues bien amigos, espero que les haya gustado este pequeño detalle, esta pequeña curiosidad de Nintendo, y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!